Ya pepe, ya pepe joder Joder, no fui yo wevon Oye, te weveaste, no soy yo wevon Ya estamos, ya estamos, vamos, vamos, vamos I feel the knife ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, lo vi! ¡Puta madre, lo vieron, ah! ¡Puta, qué frío! ¡Puta, qué frío! Mira, chicos, chicos, hablen, hablen, hablen Hablen, hablen, rápido Hemos estado en electricidad Sí, ya subí, ya subí Se estaba arreglando la luz Y en eso apareció un cuerpo Habían tres personas juntas No me he logrado por catarquina De los tres ha sido Pero los tres estaban juntos Sí, yo también estaba, pero justo subí Y no había nadie Yo recién estaba viniendo de administración Mira, pero ¿quién estaba en electricidad? Mira, mi hipoteca Escuchen, yo vi a Cris Supuestamente sacando la basura Pero no se movió nada de ahí Se apagó la luz, pero... Se apagó la luz Se apagó la luz Oye, Fano, Fano ¿Cuánto tiempo se demoró en botar la basura? No, no botó más Estuvo ahí un par de segundos Y ahí se movió Exactamente, ¿cuántos segundos? Aproximadamente Aproximadamente Dos, tres segundos Lo que pasa Lo que pasa es que la... La botada de basura son cuatro segundos Por eso te pregunto Ya ahí, o sea, en ese tiempo Pasó lo de las luces Pero yo estaba descargando los archivos ahí Oh, yo creo que Fox, bro Está que se lanza también, bro Él es el que ha... Y si quepamos a Fox Eres tú No, 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 no No juegues Yo voy a esquivar, yo voy a esquivar Yo voy a esquivar, yo voy a esquivar Pero se van a equivocar Me están equivocando Puta, es narfa No, no soy yo Porque yo estaba con Socotroco juntos Y lo pude haber matado Porque no había iluminación No sé, no sé, es narfa Yo sé que Socotroco no es... No sé Uy, qué frío, es concha de eso ¿No? Uy, John se está calladito, ¿eh? Hace rato que está calladito, ¿eh? ¿Qué está haciendo la electricidad? Son dos Socotroco Socotroco Fue mi cara, Socotroco Por favor Y Misterio No, no, no Estás equivocado Sí, Socotroco y Misterio Porque yo vi a Socotroco Y si Misterio reportó Fox, fue... Estuvo el... Porque yo iba a reportar, pero no No, no, no No, no, no No, no, no Yo estaba haciendo la... Pero, ¿por qué yo? Yo estaba arreglando la iluminación Yo también estaba arreglando la iluminación Fueron las dos Fueron las dos Fueron las dos No, no, no Fueron las dos Fueron las dos Fueron las dos Fueron las dos, porque... Oye, yo te he visto... Ya, te sigo rato Pierre, ¿tú qué talías estar asesinando? Yo estaba ahí con todos Yo vi el asesinato, pero no vi quién mató Yo vi Clarito a Socotroco Y no... No, no, no No, no No puede decir Cristo, no, no No, no estaban ahí ¡No! No pueden decir No, 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 no No, no No, no No, no No, no Hay que preguntarle a Snarf. Si Snarf no dice nada, eres tú. No, pues, Snarf ya está muerto. Ya, Cris, no desvíes la hueá. Ya, ya, pero escucha, pero escucha. Ya, ya, pero escucha, ¿ves? ¿Y por qué no reportaste los cuerpos que están ahí al frente tuyo? Ya, chicos, 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 hagamos esto simple. Hagamos esto simple. Yo vi ese cotroco con Snarf en comunicaciones. Ya, el toque, el toque, el toque. Y me voy a hablar hoy hace un rato, porque yo llegué a tiempo. Misterio, 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 gente. Misterio, misterio. Puta, yo voy a esquipear, coño. ¿A qué? ¿A misterio? Puta, madre, no me dio tiempo de botarlo, coño. No, madre. Puta, no llegué, coño. El otro soco troco, coño, porque estaba ahí, hasta hoy. Yo vi ese soco troco matar, coño. Yo vi ese soco troco en el cuchillo. Frío, frío de fríos para matar en público mi causa. Si han muerto dos seguidos, no pueden matar este misterio los dos al mismo tiempo. Hermano, el que está hablando, el que está hablando, ¿está vivo? Sí, sí. A ver, solo pregúntame, solo pregúntame. No, tú estás muerto, tú no debes hablar o... Me hubiera gustado ver su cara que yo cuando le dije, ya, hay que preguntarle a Enlar, ¿dice algo? Enlar, dice... O que a los fantasmitas hagan su tarea, porque... Ok, ya terminé toda la vida No, verdad P, ya, hagan sus tareas, ya falta poco nomás Acabas más, porfa ¿Ah? Oye, qué falta aquí Mota la basura, Fano Estamos esperando Ya, confirmado Chicos, chicos, no hablen, bueno ¿Qué traje? ¿Qué traje? Puta madre No, no, no No, no No, no Es Chris ¿Por qué? Explícate, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser Chris? Porque yo he estado con Fox todo el rato ¿Qué dice? Es Fox, ¿no? Sí Sí, sí Pero yo estaba en la administración y él estaba parado ahí en un lugar donde no hay que hacer ninguna tarea Yo te dije que mis tareas ya las terminé, mongol Votamos a la Ya no tengo tareas que hacer, estoy siguiendo a Tocotropo, mi mamá Y te hemos seguido a ti porque tú has votado la basura Claro Tampoco es Está entre Dilu y Perrazo Está entre Dilu y Perrazo Mira, solamente por odio, votaría por el chato, ¿ya? Sí Tu argumento Si me diga razón Tu argumento me da el clínico Fando, ¿por qué crees que es Fox? ¿Por qué crees que es Fox? ¿Por qué crees que es Fox? ¿Queda uno? ¿Queda uno? Sí, queda uno Sí, queda uno Sí, queda uno Fando, ¿por qué crees que es Fox? De Dilu y Perrazo ¿Por qué? Este... Este, ¿quién de los dos entró al reactor? Somos un goberto ¿Aaron, tu entraste al reactor? ¿Ah? ¿Aaron? ¿Aaron, no se te escucha o no? ¿Aaron? ¿Tú entraste al reactor o no entraste al reactor? No, mano, no, 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 no ¿Perdón entraste? No, 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 no. Al reactor No, 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 no No, no, no No, pero... ¿Alguien entró? ¿Entró donde... ¿Te acuerdas que tiene que poner la palma para el reactor? ¿Alguien entró ahí? Pues no, yo no 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 van a votar así mira mira dilú mira dilú solo diré y se hizo que mi micro mi micro y explico porque ya qué cosa vas a explicar ya ya hagan sus cuerdos termina la tarea pero falta un poquito y a pepieza pendejo no fui yo huevón te hueveaste no soy yo huevón es fox es fox huevón hemos estado todos ahí oye pero es fox no han visto a fox no es cierto mira mira este cagón como ha votado primero ha sido fox huevón yo no he sido a quien has votado ya a quien has votado cristian yo he votado por fútbol ya ve pe ya ve ya ve te das cuenta no lo puede haber votado porque yo recién llegado oye estaba ahí al costado no lo tiene estaba ahí ya ves ya ya ves si o no ya mira vamos por cristian y si no soy yo pe soy yo ya si no es cristian soy yo si no es cristian soy yo tanta huevada soco troco soco troco ya si no es cristian soy yo pe huevón mira como ha votado primero te dice que me habia matado con ya a su madre no el cagón yo he fue fano ya quien es es fox si no es fox ya soy yo pe huevón si no es fox soy yo porque este huevón está matando delante de todos justo cristian estaba en los tres asesinatos pe huevón ya deja de hablar a dilu pues dilu por que votaste lo votado por fox Vox, ¿tienes algo que decir? Yo he terminado todas mis tareas, cholo Y un perro en mi grabación cuando vi que me daban una mano Está entre perros de dilú Oye, puta madre ¿Y por qué yo? Yo he terminado todas mis tareas Ya, entonces es perro No, 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 no eres tú, gordo No, soy yo Hoy, nadie fue Yo he terminado todas mis tareas ya pero también me lo único en que confía a Kaos cuando eres mi amigo el que se ha quitado es el chato y justo lo que ocurre es el sabotaje van a sus tareas van a sus tareas uy ape ay puta madre aaron aaron eres un cabón aaron oyons no seas pendejo youtube detrás es socotroco es socotroco es socotroco es socotroco no 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 no